El presidente de la Junta de Fiscales de Tacna manifestó que se ha conformado un equipo de trabajo integrado por cuatro representantes del Ministerio Público para dar seguimiento a la investigación por el sonado caso de corrupción en interiores de la Dirección Regional de Transportes que involucraría al ex titular de la entidad Darío Fuentes en el cobro de dineros a cambio de cupos para la ruta Tacna-Arica. Lo que sí quiero decir es que el Ministerio Público está trabajando en este asunto, ha hecho una estrategia y hay un equipo de fiscales que se han abocado a este caso y se han solicitado medidas cautelares al Poder Judicial y nos las ha concedido y se han ejecutado. Señaló que el grupo es liderado por la doctora Rosa Macedo y que indagaciones determinarán si caso dura 120 días o 18 meses, dependiendo de la complejidad. Refirió que intervención dada el pasado miércoles a dicha entidad no necesitó de la coordinación con entes de Lima porque los fiscales son autónomos. Los hechos, las partes las conocen, ¿no? La ciudadanía sabe que se está investigando. El contenido que se está investigando es reservado. Como se recuerda, ese día también se detuvo a Richard Ramos Cañari, que grabó audios demostrando actos de corrupción, afrontando delitos de colusión agravada, cohecho activo genérico y asociación ilícita para delinquir, quien ha sido puesto a disposición del tercer juzgado de investigación preparatoria. Continúan diligencias para la captura de exdirector de transportes y el exasesor legal.